Jeff Saturn y Apo confirman sus series saldrán en el 2025, Jeff lo confirmó el día de hoy en lo que fue una rueda de prensa en un evento concierto especial y donde dijo que los roles se encuentran totalmente decididos en cuanto a Happy Ending y ya se encuentran finalizando el guión para comenzar lo que sería el gran debut de todos sus artistas en las filmaciones. En cuanto al actor Apo Natawin dijo que la serie Shine junto a Mile definitivamente verá la luz muy pronto. Los dos artistas protagonizaron momentos únicos y dulces en lo que fue un evento sin igual y donde Jeff respondió respecto a su pareja fantasma nacida el día de hoy junto a Apo a lo que dijo que no le molesta que la gente lo shippee con Apo ya que los dos son grandes amigos. En medio de lo que fue este evento cargado de sorpresas se lanzó a los brazos de Apo donde protagonizaron un momento bastante tierno y donde Apo lo cargó frente a todos demostrando su hermosa amistad que mantienen prácticamente desde que se conocieron. Y es que sin duda esta talentosa dupla se viene cargada de sorpresas y de muchísimas emociones en cuanto a sus próximos proyectos. Hacemos lo mejor a ambos artistas y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano. Nos sorprendió en vivo esta vez vamos con Perth y Santa quienes impactaron a todos en medio de lo que fue un evento muy especial para la Vogue Expo Tailandia 2024. La misma que se llevó a cabo el día de hoy y donde ambos artistas lucieron muy contentos y protagonizaron un momento bastante romántico. Cuando hasta un ramo de flores le dio Santa a Perth totalmente en vivo. Ambos artistas demuestran toda su química juntos en medio de lo que fue un evento cargado de sorpresas. Ambos protagonizaron momentos únicos, tiernos y divertidos. Junto a todos sus fanáticos quienes se dieron cita para ir a ver a esta adorable dupla que nos conquista y encanta donde quiera que van. Este día sin duda no fue la excepción. Ambos tuvieron muchísimo para mostrar. En medio de un evento muy especial los dos artistas también se tomaron muchas fotos y videos juntos donde destacaron sentirse contentos y preparados para lo que será su gran proyecto Perfect Inliners. Que como todos sabemos ya se realizó la rueda de prensa el día de hoy donde se prevé que muy pronto podremos verlo totalmente al aire. Y es que sin duda esta talentosa dupla conquista y encanta donde quiera que van. Deseamos lo mejor a ambos artistas y pues mejor veamos este mágico momento. Finalmente confirmado o regresa de una cancelación y esta vez de forma internacional. El día de hoy se confirmó el regreso de Blue Canvas of Yachtful Days. Este BL chino que fue eliminado en menos de 24 horas después de su lanzamiento. El mismo volverá el día 26 a través de la plataforma Gaga o Lala. La serie fue totalmente eliminada de la plataforma ITG ni bien salió al aire. Sus actores se habían pronunciado en sus cuentas oficiales donde dijeron que regresarían. Y aunque no sabíamos cuándo el día de hoy llegó oficialmente el anuncio donde Gaga o Lala fue quien dijo que emitirá toda la serie para todos los países de forma internacional. El drama originalmente protagonizado por San Junshu, Juo Jiale, Zhao Xianghao y Xiao Shishu. Cuenta la historia de Qi Yu. Proviene de una familia de artistas y se ve obligado a aprender a pintar desde muy joven bajo la influencia controladora de su padre. En su último año de secundaria debido a un malentendido decide estudiar en el estudio de Li Minjian. Yung Pusanu confirma que le envió personalmente el té tailandés que le dio un fan. Esta vez a Tom y fue directamente a su casa a dárselo. El actor se unió a hoy a Tom en lo que fue los ensayos previos para el fancom que tiene programado el artista para unos días más. Y donde no estuvieron solos ya que estuvieron junto al Max Nat con quienes comparten una linda y tierna amistad. Los artistas lucieron muy contentos y felices en medio de nuevas actualizaciones. Donde nos dejan ver que lo están dando todo en la preparación oficial para lo que será su gran regreso en este fancom. Que como el mismo John lo dijo, Tom lo está dando todo en la preparación. Sin embargo aún tenemos que saber cuál es el anuncio que nos dará nuestro querido Tom. Que como todos sabemos él tiene planeado regresar a la actuación en el 2025. No dudas se vienen cargados de sorpresas. Estaremos atentos a todo lo que venga de la mano de esta talentosa dupla. Que no cabe duda de que nos conquisten y encantan a donde quiera que van. Esta vez no fue la excepción. Deseamos lo mejor a ambos artistas. Y pues estaremos atentos a lo que será el gran fancom y el gran regreso de Tom Saran. Y ahora vamos con Om Leng. Porque esta talentosa dupla nos conquista y encanta. Esta vez en lo que fue la emisión del siguiente capítulo para su nueva serie Kid Nam. Que actualmente se encuentra dándolo todo y nos encuentran conquistando con la historia de Minikyu. Tanto Om como Leng estuvieron presentes en lo que fue un evento muy especial. Donde tuvieron muchas cosas interesantes para hacer y decir. En medio de lo que fue un evento cargado de sorpresas. También dieron una rueda de prensa donde Leng dejó saber que ahora se considera un buen besador. Después de participar en varias escenas junto a Om. Con quien ha tenido la oportunidad de demostrar todo su talento como artista. Los dos actores lo dan todo en la emisión de su serie. Que actualmente se catapulta como una de las más vistas desde la plataforma Netflix. Y es que sin duda Om Leng nos conquistan y encantan a donde quiera que van. Este día no fue la excepción y es que ya fueron a ver el capítulo. ¿Qué les pareció? Seguramente chicos en la siguiente edición. Junto a Minikyu y Kyo. ¿Será que estos dos chicos ya confiesan su amor? ¿Qué creen ustedes? Y vamos con una nota muy seria. Ya que sufrió un accidente totalmente en vivo. El día de hoy el actor Pong Naravit sufrió una caída sumamente fuerte en vivo. En medio del escenario cuando se llevaba a cabo el fan meeting de We Are. Donde lo acompañaban todos sus compañeros. Incluida su pareja de pantalla Poo Wynn. Quien lastimosamente no pudo receptar el salto del artista y terminó cayendo al suelo. A lo que todos sus compañeros se dieron cita en el escenario y lo ayudaron a levantarse. A pesar de la caída que fue muy estruendosa. Pong dijo que se sentía bien. Que nadie se preocupe. Que él estaba bien. Después de todo esto ambos también protagonizaron un momento bastante tierno. Cuando Poo Wynn lo volvió a levantar en vivo pero esta vez si lo atrapó. Y es que si chicos lastimosamente sucedió este pequeño accidente en vivo. Que no fue nada planeado ni nada. Simplemente sucedió y Pong ya fue muy claro y dijo que se sentía mejor. Deseamos lo mejor a los artistas y que se encuentre bien Pong. Después de esta caída que lastimosamente fue sumamente preocupante. Cuando cayó y que se cayó justamente de la altura. Pero lastimosamente estos son gajes del oficio. Deseamos lo mejor a nuestro querido Pony Poo Wynn. Y que disfruten de su estancia en Japón. Firma nada fue improvisado. Ahora vamos con el Jin War. Ya que el día de ayer chicos tuvieron un evento bastante especial. Esta talentosa pareja de pantalla. Donde confirmaron que todo se hizo de forma técnica y profesional. Incluidas las escenas en sí de la serie. Que actualmente no han sido presentadas aún. Sin embargo ambos se pronunciaron respecto a estas. Recuerda las palabras del propio Jin. Dijo textualmente. En serio no se permite improvisar en las escenas de acción. Las escenas de amor. O las escenas en sí. Los fans pueden estar contentos. Porque esta es una serie para jóvenes. Pero imagínense a los demás. Puede que les dé mucho miedo. Debe estar muy bien ensayado. Pero por diversión. Siéntense libres de disfrutarlo. El artista fue muy claro. En medio de lo que fue su intervención. En el IFM Station. Donde aseguró que todo ha sido totalmente planificado. Planeado. Y de forma muy profesional se ha llevado a cabo. El artista fue muy sincero. Y dijo que nada ha sido improvisado. Ninguna de las escenas presentes en Jack and Joker. Y que se encuentran listos para mostrarlo todo. En lo que será los siguientes episodios. Donde se prevé que por fin. Podríamos ver algunas de las escenas en sí. Que ambos actores se refirieron el día de ayer. Sin duda dos actores sumamente profesionales. Deseamos lo mejor a la dupla. Y estaremos atentos a lo que venga de su mano. Y es que lo besó en vivo. 4Bits sorprenden a todos en un evento especial. En un viaje muy esperado. Junto a muchos fans afortunados. Quienes pudieron acompañar a los artistas. De Love Sea la serie. En un evento cargado de sorpresas. Ambos actores protagonizaron momentos únicos. Dulces y románticos. En medio de lo que fue. Una puesta en escena cargada de romanticismo. Y donde en medio de la misma. Ambos artistas confesaron. Que no les cuesta para nada dormir juntos. Debido a que ya lo han hecho en varias ocasiones. Ambos mantienen una amistad única. Muy dulce. Y es que miren. No más que momentazos no regalaron. Definitivamente. 4Bits siempre nos llena. De momentos así de lindos. A donde quiera que van. Estamos muy orgullosos de ambos artistas. Que siempre nos conquistan y encantan. En cada momento. 4Bits actualmente se encuentran listos. Esperando lo que será la siguiente parada. Para lo que será el siguiente lugar. Que será dado el fan meeting de Love Sea. Con el cual se encuentran viajando. Junto a todo el elenco. Para promocionar esta serie. Que actualmente ya terminó su emisión. Sin duda. 4Bits nos conquistan y encantan. A donde quiera que van. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nao y Afrod demuestran toda su química y talento. En lo que fue la emisión del backstage. De cómo se prepararon en el dance practice. Para lo que sería su gran regreso. En su nueva serie. Que fue anunciada el día de ayer por One Indiana. Llamada The Wicked Game. Que actualmente es uno de los nuevos proyectos. que seguramente chicos traerá muchísima repercusión debido a que promete muchísimo y tal cual como lo dijo el CEO de OneTerryOne es una de las series a la cual más te van a invertir debido a la calidad que quieren mostrar junto a estos dos talentosos artistas que ya han tenido la oportunidad de trabajar juntos en lo que han sido dos series anteriores sin dudada hoy a Fraud lo dan todo a donde quiera que van este día no fue la excepción se ve que nos seguirán conquistando con esta linda química y tal cual como ellos lo dieron a conocer en rueda de prensa siguen contentos de poder seguir trabajando juntos durante todo este tiempo y también se preparan para desarrollar las nuevas habilidades que necesitarán como guardaespaldas y su protegido que emocionante volver a ver a Dao y a Fraud verdad y es que se terminó la famosa serie a Fire Series llegó a su fin el día de hoy con la emisión de su último capítulo y donde el actor de Pete Bait, Toftin sorprendió a todos juntos su pareja de pantalla pop en quien se despidió de sus personajes y reaccionaron totalmente en vivo a lo que fue la emisión del último capítulo en un evento previo donde tuvieron la oportunidad de compartir con todos los fanáticos protagonizar momentos únicos, tiernos y divertidos prácticamente desde que llegaron y es que miren nomás como fue que los encontramos esta talentosa doble tuvo mucho para decir en medio de lo que fue la emisión del último episodio que sin duda nos sorprendió y encantó a todos con todo lo que vimos fue una montaña rusa de emociones de quienes hemos seguido la bonita historia de estos dos artistas dentro de esta nueva serie y es que sin duda Dean y Pop lo dieron todo de principio a fin en una de las series que nos ha conquistado desde el inicio si no han ido a verla pues vayan a hacerlo ya que el final estuvo sumamente bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!